La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, cumplirá este 20 de abril 45 años de fundación, precisamente el mismo día en que la Asamblea Nacional tiene en su agenda la discusión, la cancelación de su personería jurídica y 24 ONGs más. Marcos Carmona, presidente del organismo, lamentó que Daniel Ortega, por medio del Ministerio de Gobernación, MIGO, pretenda quitar la personería jurídica de esa institución defensora de los derechos humanos. A todas luces es que quieren o no hay voluntad de parte del gobierno que hayan organismos de derechos humanos que estemos documentando los abusos que se comenten en nuestro país, apuntó Carmona quien agregó que le duele ya que en estos 45 años de funcionamiento han visto pasar gobiernos de derecha, izquierda y de centro. El presidente de la CPDH no se mostró sorprendido con la petición del MIGO, pero antes de continuar con este vídeo los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte ya que así este vídeo podrá llegar a más personas y por nada no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron continuemos, ya que consideraban que en algún momento pasarían a formar parte de la lista de más de 160 organizaciones que han sido ilegalizadas por Ortega. Pero lamentó la posición del gobierno de acallar las voces de la CPDH. Manifestó que la decisión de cancelar su personería jurídica no sólo afecta a la organización sino a toda la población que recibía sus servicios y que era la única institución de derechos humanos que está en el país para documentar los abusos que se cometen desde los diferentes poderes del Estado y funcionarios. El día de mañana la CPDH estaría cumpliendo 45 años de lucha permanente, 45 años donde hemos dicho que nuestro compromiso es con el pueblo de Nicaragua, 45 años donde hemos destacado que queremos contribuir al respeto de un Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos y que jamás la CPDH y sus funcionarios pretenden ser enemigo de ningún gobierno, indicó el presidente del organismo de derechos humanos. El presidente del derecho humano CPDH, ya Marco ha señalado que el territorio es pueblo nicaragüense que hacen uso de los servicios que CPDH le ha ido buscando durante 45 años. Nos preguntarían si CPDH va a hacer uso de ningún recurso que le permite. Ya la Junta Electiva ha acordado que no va a hacer uso de ningún recurso porque en el pasado los recursos que se presentaron a la Corte Suprema de Justicia están engavetados y no son resueltos. De modo que jurídicamente CPDH hoy deja de existir. Pero CPDH es todo un pueblo nicaragüense que cuando se ve seriamente afectado de sus derechos laborales, cuando hay sentencias que violentan el principio de justicia, el debido proceso, cuando hay ciudadanos que reciben como conductores una infracción injusta, ahí va a estar el pensamiento y los principios de CPDH defendiéndose porque cada ciudadano tiene que asumir la propia defensa de sus derechos humanos y no se requiere personería jurídica. CPDH para continuar defendiendo los derechos humanos. Doctor, CPDH está trabajando sin personería jurídica. Ya lo decía también usted que van a ser trabajando. ¿Va a ser de igual manera? ¿Van a atenderlo? Hemos señalado que la vida jurídica finaliza hoy y de manera individual cada uno de los ex funcionarios de CPDH, de los miembros de la Junta Directiva, por su propia iniciativa, puede seguir trabajando el tema de derechos humanos y no necesariamente desde la CPDH porque ya no es posible. Entonces, CPDH ni aún sin personería jurídica no va a trabajar, no se puede utilizar el nombre. Porque le cité como bien con el CENIT. El CENIT sigue trabajando con ese nombre aún sin personería jurídica. ¿Ustedes no? Nosotros somos muy respetuosos de la ley. En este caso, si la Asamblea Nacional nos ha quitado la personería jurídica, pues no vamos a estar utilizando el nombre de la CPDH porque nos exponemos. De tal manera que nosotros, a título personal, incluso hemos invitado al personal de CPDH que si quiere seguir siendo parte, pues están abiertas siempre las puertas, pero ya va a ser a título personal. De tal manera que nosotros, reitero, el compromiso sigue siendo con la ciudadanía. Han sido 45 años de lucha permanente. Han sido 45 años que nos hemos identificado con el más vulnerable, con el más... Los niños, los más maltratados, nuestras niñas, nuestras mujeres. Ellos han sido las víctimas en todos estos 45 años de un funcionario abusivo que no respeta las leyes ni la constitución política. Doctor, yo quisiera hacerle dos preguntas. Uno, en relación a lo que mencionabas con la liquidación de todo lo que tenga que ver con CPDH. ¿Qué establecen los estatutos en relación a los bienes, a las propiedades que tiene CPDH y los recursos financieros? Y lo segundo, doctor, ¿qué va a pasar con los casos que ustedes estaban representando de opositores que están siendo denunciados? Bueno, mira, nosotros como CPDH, la nueva ley habla de confiscación, ¿verdad? Que va a pasar a manos del Estado. De tal manera que todos los bienes que están dentro de la institución, nosotros pues vamos a hacer entrega oficial. Sin embargo, también vamos a dar claro las obligaciones que tiene CPDH. Porque los contratos laborales asumen responsabilidades que también hay que pagarles sus prestaciones sociales. Nosotros, reitero, en la segunda pregunta tuya, vamos, hemos hablado con algunos abogados y ellos están siempre en la disposición de llevarlo siempre, en título personal, los procesos que están llevando. Doctor, ¿usted ha llevado casos a enfermán, tipo ícono? ¿Qué va a pasar con toda esa información valiosa que documentó durante la crisis de abril de CPDH? Lo importante es que hoy tenemos la tecnología. Y la tecnología nos ha permitido que esa información, tenerla resguardada y segura. Y no necesariamente tenemos un expediente físico porque al final toda esa documentación está digitalizada y resguardada en las nubes. Doctor, entonces, ¿qué quiere decir que no se le van a entregar al Estado esta documentación histórica de los pacientes de CPDH? Y le pregunto esto, ¿por qué hacen una de las presiones del Ministerio de Gobernación? Bueno, nosotros como CPDH tenemos que proteger a la gente que ha confiado en CPDH. De tal manera que nosotros mantenemos esa posición, ¿verdad? Y aquí, esa documentación puede venir y al final nosotros no tenemos ni siquiera ese medio digital para poder traer información. Doctor, en el 2018 CPDH subió a serio, a atención. Tienen a una abogada, que es la doctora Marilio Viejo, presa, a usted no se le va a entregar en este país, se le quitó su pasaporte. ¿Esto ya se esperaba venir? ¿Esto es una respuesta del gobierno del presidente Ostega al trabajo de CPDH? Mira, nosotros, la CPDH ha sido la única organización que ha tenido a promotores y a funcionarios de CPDH presos, condenados y detenidos. CPDH estuvo alrededor de cinco promotores detenidos y con la doctora Viejo seis. De tal manera que nosotros hemos dicho que cuando hay gobiernos que no respetan o no toleran o nos ven con ojos de enemigos, definitivamente estas son las consecuencias que tenemos que sufrir. ¿Ya en CPDH ya no hay territorios de derechos humanos de Garagua? ¿Independientes? Bueno, yo creo que esa ha sido la intención del Ministerio de Guardación, de hacer desaparecer a todo organismo que promueve y defiende derechos humanos. Muchas gracias. No puedo pasar por esta pregunta. Aún no hay más solución, todavía la Asamblea no se pronuncia. ¿Ya usted está por hecho esto? ¿Es un hecho? Bueno, recordar que hemos visto en otras oportunidades que la iniciativa de ley se tramita con trámite de urgencia. Ojalá que los diputados tomen conciencia de que el rol de CPDH es un rol social, es un rol de defender derechos humanos, es un rol que está comprometido con la ciudadanía. Y reiteramos, no hemos sido enemigos de ningún gobierno. Ojalá que el mismo Sordo Coleman, que en su momento defendimos, ojalá que tome la decisión sabia y convenza a su diputado, a su colega, que no quite la personalidad jurídica de la CPDH. ¿Cuál es la esperanza? Las esperanzas no llenan, pero mantienen. Voy a hacer una foto. Fueron palabras del secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, quien con la Junta de Directiva se referían a la cancelación de la personalidad jurídica, que de ser un hecho ya no dejaría de existir jurídicamente la CPDH. ¡Suscríbete al canal!